Los obispos de Panamá a quienes el Papa Francisco recibió en visita a Limina, la que hacen las iglesias de cada país al pontífice cada cinco años, anunciaron que el periódico del Vaticano también tendrá su edición panameña. El lanzamiento será el 5 de julio y su primera tirada será de 30.000 copias y tendrá ocho páginas. Sin embargo, se espera que se extienda en toda Centroamérica y llegue a 150.000 ejemplares. Este es un paso hacia la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en la Nación Canalera en enero de 2019. Estamos muy felices, muy contentos, mucho júbilo, mucha bendición con esta bienvenida que le damos a este digno periódico. La nueva edición en español será la tercera en este idioma, después de la que se publica en España junto al diario La Razón y la que se publica en Argentina junto al diario argentino Perfil.